¿Qué es la investigación de los derechos humanos? Lo que se ha verificado en las últimas tres décadas, más o menos, es que ha habido un avance en la privatización en el sector del agua potable y saneamiento y paralelamente una firma de tratados bilaterales de inversión que protegen inversiones provenientes del sector privado a empresas extranjeras. Esos tratados se celebran, son bilaterales, es decir, que se celebran entre estados y diagraman una arquitectura que lo que hace es garantizar, en términos políticos, si se quiere, garantizar un efecto de no retroceso. ¿Por qué? Porque si uno ya avanzó con la privatización y se abre un sector, como es el de distribución del agua potable, al capital privado, y ese capital privado viene gestionado por empresas que provienen del extranjero. Y después, un gobierno intenta revertir esa privatización porque ha sido perjudicial para el consumo de la población, para los distintos usos que se puede dar en materia de esa distribución de agua, o mismo también para los efectos que tienen que ver con materia de derechos humanos vinculados al goce y al disfrute del agua. Y ese gobierno toma la decisión de intentar retrotraer la situación, o sea, volver para atrás. No puede. ¿Por qué? Porque estos tratados de protección de inversiones permiten al capital privado, al inversionista extranjero, demandar al Estado directamente ante tribunales arbitrales internacionales, porque se violenta, digamos, no se protege la inversión que realizó sobre el territorio. Esto ha pasado en varios casos. El caso quizás más notorio es el caso de lo que se conoció como la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia. Ahí existía un proceso de privatización abierto por parte de una subsidiaria de la empresa norteamericana Bechtel, que fundó, digamos, armó una empresa, Aguas del Tunari, y Aguas del Tunari era la que distribuía, que era una empresa boliviana, constituida en Bolivia, distribuía el agua potable en la región de Cochabamba. Lo que el gobierno quiso hacer fue, frente a la suba de las tarifas por parte de la empresa, inmediatamente habiendo entrado en el periodo de gestión privada, ahí lo que el gobierno quiso hacer fue, precisamente, ir para atrás con el proceso de privatización, procedió con una demanda por parte de la subsidiaria, o sea, de Aguas del Tunari, y con una demanda también de los accionistas internos de la empresa, ante el CIARI, que es un centro de arbitraje a nivel internacional, que depende, está bajo la órbita del Banco Mundial. Lo que hace el CIARI es un centro que recibe demandas por parte de los inversionistas privados, que, aparándose en estos tratados bilaterales de inversión, pueden recurrir ante el organismo para que se constituya un tribunal arbitral. En el caso de Aguas del Tunari, además, eso fue lo que pasó dentro de los estragos del caso. Paralelamente, lo que hubo una subnevación popular, que lo que hizo, finalmente, fue que fracasara cualquier tipo de intento para que la empresa pudiera quedarse. En este sentido, uno, cuando analiza los casos, cuando analiza las demandas, los daudos arbitrales, a veces uno no tiene en cuenta cómo es que se resuelven estas cuestiones si no tome en consideración lo que es el contexto material, o sea, lo que estaba pasando en la situación. Si uno lee el laudo al cual se arribó en el caso de Aguas del Tunari, la empresa gana el laudo, no se decide un monto indemnizatorio, eso se deja para una etapa posterior, pero, en principio, se responsabiliza al Estado de Bolivia por la violación del trato bilateral de inversión que había entre Estados Unidos y Bolivia. Cuando uno ve los hechos, cómo termina resolviéndose la cuestión, ve que la indemnización termina siendo una indemnización simbólica, se pagan dos bolivianos, es decir, 30 centavos de dólar, lo cual no tiene ningún tipo de asidero en el caso judicial. Los 30 centavos se justifican precisamente porque lo simbólico del pago de la indemnización estaba atado al contexto material de la sublevación de todo el pueblo de Cuchabamba que reclamaba era que el agua perteneciera a la población en sí y que no fuera distribuida por una empresa extranjera. En el sector de agua potable y saneamiento, el caso de Bolivia, quizás es el más conocido, uno de los más conocidos, pero hay otros. Y en ese sentido, el país más demandado en el mundo, tanto en el CIADI como dentro del sector del agua potable y saneamiento, es Argentina. O sea, de los 11 casos que yo pude investigar, que había dentro del sistema del CIADI, que es el centro más utilizado para reclamar a los inversionistas, a nivel mundial me refiero, de esos 11 casos, 9 eran contra la República Argentina. El otro era el caso contra Bolivia y otro era el caso de Big Water contra Tanzania. Eso también muestra que tan hondo caló el proceso de privatización de los servicios públicos en la Argentina y también la crisis del año 2001, 2002, 2003, lo que significó como para que pudiera motivar más de 35 demandas contra la República Argentina en un periodo bastante corto de tiempo. La Argentina es por eso que acumula, creo que 59 demandas en el total, todavía debe tener una veintena más o menos, un poco menos de demandas todavía pendientes, pero dentro del sector de agua potable y saneamiento es donde acumula también una de las partes más importantes. O sea, prácticamente el 80% de las demandas del sistema fueron contra la República Argentina. Hay problemas de cómo está diseñado el sistema, que es un sistema que toma un giro importante más que nada a raíz de los 90, o sea, a partir de la década de 1990, que es cuando se da el auge de la globalización, sobre todo de la globalización neoliberal. Porque el CIADI se crea en el año 1965, no es un organismo nuevo, no nace con los acuerdos de Bretton Woods que originan en el Banco Mundial, se incorpora recién a medida de los 60, pero uno observa que la cantidad de demandas que empieza a manejar el CIADI y la cantidad de tratados de protección de inversiones que se firman a nivel bilateral empiezan a tener como una subida, empiezan a aumentar potencialmente a partir de los años 90. O sea, cuando se amplían mercados en los países del sur, ahí cuando se gesta la globalización, tal cual la conocemos, o sea, con ciertas facilidades en la tecnología, pero también con un contexto material histórico, hacia el final de la Guerra Fría, el instalamiento del pensamiento único, empieza a haber todo un paquete de medidas que se instalan incluso institucionalmente. O sea, eso lo vemos en materia jurídica, cuando se firman este tipo de tratados, y también lo vemos institucionalmente porque va a ser el CIADI el centro de arbitraje que más demandas va a recibir y las empieza a recibir particularmente a partir del año 1997, que es cuando se da la gripe asiática. O sea, es una de las primeras crisis que se sufre dentro de los 90 y que, en materia económica, que empieza a tener un auge por parte de estos tribunales. Entonces, ahí es cuando se empiezan a recibir una mayor cantidad de demandas y, en el caso argentino, a partir de la crisis del 2001, es cuando empieza a haber esta verdadera catarata en contra de la República Argentina, precisamente porque lo que se discutía era que los contratos celebrados por Argentina durante los 90 en el contexto de la privatización, lo que marcaban era que las tarifas de esos servicios públicos podían ser recibidas en pesos, pero estaban valuadas al valor del dólar. Entonces, uno pagaba en pesos argentinos, o sea, estaban expresadas en pesos argentinos, pero reflejaban otro valor. En el contexto del panorama económico que Argentina tenía durante los 90, que era el marco de la convertibilidad de un peso y un dólar, eso no implicaba mayores inconvenientes, porque reflejaba lo que se estaba pagando. Ahora, a partir de la crisis del 2001, cuando se devalúa el peso, las tarifas pierden ese anclaje respecto del valor del dólar. O sea, se debían pagar en pesos, pero las empresas empiezan a reclamar por un aumento de sus tarifas de acuerdo al valor de la moneda norteamericana. Frente a la negativa del gobierno argentino, porque la crisis no era solamente una crisis tarifaria, era una crisis económica de mayor envergadura, crisis de desocupación, de aumento de la pobreza y de indigencia a niveles que no se habían tenido históricamente en el país. Frente a esa negativa inicial por parte del gobierno argentino, entonces las empresas empiezan a demandar a la República Argentina ante el CIADI con estos tratados de protección de inversiones como esquema legal. Entonces, lo que se vio incluso también fue, en Argentina como en otros países en el mundo, es cómo las empresas utilizan este sistema incluso con amenazas de demandas para tratar de congelar posibles cambios en las políticas públicas. Entonces, ahí lo que se refleja, digamos, es un, se denomina en la literatura especializada un enfriamiento regulatorio. O sea, se puede regular más, se puede regular mejor, pero si el Estado avanza en pos de esa regulación, se ve con la amenaza o la demanda en efecto, ¿sí?, de, por parte de los sectores interesados, que son los entes privados que tienen el manejo de estos sectores. Generalmente, dentro del sistema, ¿sí?, del arbitraje en materia de inversiones, se habla que el Estado, o sea, que el Estado y la parte privada se encuentran en una paridad de condiciones. ¿Por qué? O sea, que el sistema protege, digamos, a ambas partes por igual. Lo que se verifica en los números concretos y estas son informaciones publicadas por el propio CIADI, o sea, habiendo pasado, hay dos instancias en el proceso de arbitraje. Una instancia es para ver si el tribunal efectivamente acepta esa demanda para ver si procede dentro del tribunal constituido. Recordemos que el tribunal se constituye un árbitro nombrado por la empresa, otro árbitro nombrado por el Estado demandado y un tercer árbitro que va a ser el presidente del tribunal que es nombrado como un acuerdo. Habiendo pasado esa primera instancia, digamos, ese primer momento para ver qué es la etapa de jurisdicción, para ver si el tribunal resuelve o no ese caso, generalmente en la etapa de fondo el 64% o 65% de las demandas favorecen siempre a las empresas. Es decir, que cualquier empresa que utilice este mecanismo de protección de inversiones si pasa por el umbral de admisión de la demanda, que generalmente es lo que ocurre, tiene un 65% de chances de ganar el juicio. Si no, es desestimada la demanda, o sea, se le rechazan las pretensiones a la empresa demandante. Ahora, en esos casos es cuando se dice que el Estado gana el juicio, el Estado gana el arbitraje. Lo cual, desde, por lo menos mi punto de vista, yo soy bastante crítico de ese tipo de aseveraciones. ¿Por qué? Porque la simple puesta en reclamo por parte de una empresa para tratar de verse beneficiada o de impedir una modificación en la política pública ya incurre al Estado en un montón de gastos en cuanto a la defensa. O sea, hace poco nosotros, conformé una comisión de auditoría en Ecuador en donde se revisaron todas estas cuestiones de los tratados de inversiones y del sistema de arbitraje, lo que habíamos verificado era que en el caso de Ecuador ya se habían pagado 1.500 millones de dólares en concepto de demandas pero que a eso había que sumarle las costas de los procesos de arbitraje y lo que el propio Estado había gastado en defenderse. Hace poco la última demanda que salió contra la República Argentina fue casualmente una demanda en materia de aguas. O sea, Urbacer contra Argentina por la privatización de parte del servicio de agua potable en la provincia de Buenos Aires. El laudo que emite el tribunal arbitral sale en contra de la Argentina responsabilizando a Argentina por violación de las cláusulas del Tratado Bilateral de inversión. En este caso entre Argentina y España. No se declara, digamos, pasó algo parecido a lo que pasó con Bolivia con Aguas del Tunari. No se declara un monto indemnizatorio, todavía no se llega a existencia, se espera un laudo posterior, pero ya se condena a la Argentina a pagar un millón de dólares en costas. Entonces, o sea, el costo que tiene que asumir el erario público para poder defenderse ya en este caso concreto, que es uno solo, ya está alcanzando el millón de dólares que deberá sumarse al monto total de la demanda. O sea, en estos casos, por eso yo soy bastante crítico de decir que el Estado gana. Cuando el Estado gana, no es que está ganando dinero, o sea, que gana la demanda y por ende debe recibir los beneficios, sino que gana en el sentido de no tener que pagar. Los tribunales del CIADI y de otros foros, porque el CIADI hay que decir que no es el único, pero que son todos foros, digamos, de protección de inversiones, o sea, lo que hacen es poner en tela de juicio la capacidad del Estado de generar políticas públicas. ¿Por qué? Porque si bien la letra fría de estos tratados no dicen que solamente los demandantes pueden demandar, o sea, que las empresas pueden ser las demandantes contra los Estados, en realidad es un sistema de protección de la inversión, en términos económicos la inversión se define como la participación del sector privado en la economía, mientras que la participación del sector público es definida como un gasto, o sea, no es un sistema de protección del gasto público, sino que es un sistema de protección de las inversiones privadas. entonces es muy común, o sea, altísimamente común, que sea la empresa privada, la inversionista extranjera, la que demanda al Estado y que sea por ende la responsabilidad del Estado y el Estado mismo el que es sentado en el barquillo de los acusados, o sea, es el foco en donde se intenta sacar la responsabilidad legal, o sea, lo que se trata de buscar es siempre la responsabilidad del Estado por la violación de alguna cláusula de estos tratados de protección de inversiones y no al revés, verificar qué tipo de responsabilidad pueden tener las empresas por un, por ejemplo, mal acceso, o sea, mala distribución o mal desarrollo de sus propias funciones y de los servicios que están entregando hacia la población. En el caso de, sin ir muy lejos, de aguas argentinas, la privatización acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos, fue la privatización más grande en el mundo, en materia de agua potable y saneamiento. Se le entregó un consorcio de empresas que estaba liderado por Suez, Vivendi Universal y Aguas de Barcelona. Suez demanda contra la Argentina precisamente por, o sea, una rescisión del contrato y también mezclado con el tema del reajuste tarifario. Demanda a la Argentina ante el CIADI, reclamando la protección del TBI, del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Francia. Dentro de los motivos de la disolución del contrato, de la rescisión del contrato, la República Argentina había manifestado que existía una mala calidad, altos niveles de nitrato que se distribuían en el agua potable en toda la zona sur del conurbano de Buenos Aires. O sea, los partidos de las afueras de la ciudad en donde más cantidad de población vive. O sea, gente que vive en Loma de Zamora, Banfield, Lanús, o sea, que son barrios y zonas bastante populosas de las afueras de Buenos Aires, estaban recibiendo agua que no pasaría el control de calidad si era distribuida en París. Los franceses no tomarían el agua que tomábamos los argentinos y que era distribuida por una empresa francesa. Bajo esos motivos, Argentina decide rescindir el contrato no como primera medida, sino después de haber multado a la empresa once veces por ese tipo de comportamientos y por incumplimientos en el contrato. La empresa no paga esas multas y en vez de hacer eso demanda a la Argentina por el incumplimiento del trato de protección de inversiones entre Argentina y Francia por haberse sentido expropiada en el momento en que se rescinde el contrato porque no se le respondió, no se le protegió el trato justo y equitativo que el TBI entre Argentina y Francia menciona y porque se sentía discriminada respecto de otro tipo de actores dentro del mercado del agua en la distribución de ese servicio. Finalmente el juicio lleva la demanda al CIAD y el juicio termina ganándolo la empresa. Argentina actualmente debe 405 millones de dólares a Suez y a sus socias para poder responder a la violación del trato justo y equitativo que fue finalmente en donde Argentina fue condenada. Este es el mapa o sea una empresa puede hacer querer valer sus propios derechos pero no tiene un lugar a nivel internacional en donde se pueda revisar la responsabilidad internacional que una empresa puede tener por el accionar que tienen los distintos territorios en donde actúa. Ahora si los estados son puestos en tela de juicio respecto de su capacidad de regulación porque es eso en definitiva en donde el estado siente el impacto en la capacidad de poder regular más allá del monto de las demandas que se terminan liquidando y es a nivel internacional en donde se terminan resolviendo estas cuestiones. Cuando se quiere responsabilizar a la empresa uno puede hacerlo solamente ante los tribunales locales mientras que cuando una empresa quiere hacer lo contrario puede elegir entre distintos foros incluyendo los tribunales locales y las instancias a nivel internacional y elige lo que se denomina el forum shopping digamos un foro lo más conveniente para el interés de la empresa. La empresa puede ser responsable por el mal manejo la mala distribución por este a ver por violar la cantidad y calidad de distribución del agua potable esto involucra los derechos humanos en materia de agua pero al mismo tiempo esa misma empresa que puede ser responsable por todo eso se ve beneficiada por las garantías que los tratados de inversión le dan en materia del servicio digamos del giro de negocios que está teniendo de acuerdo al servicio con el que está operando entonces debería pagar por un lado pero recibir por el otro entonces es un sistema bastante contradictorio en ese sentido o sea como puede ser que en un en un costado digamos el estado tenga argumentos probados y fehacientes digamos hechos concretos de violaciones a los niveles de acuerdo digamos a las cláusulas que la empresa y ese estado hubieron pactado en su momento y al mismo tiempo del otro lado sea la responsabilidad totalmente invertida o sea que la empresa no o sea los argumentos por los cuales a la empresa se le rescindió el contrato no no son puestos digamos no no son analizados dentro de de la mesa para verificar si realmente necesita tener o es conveniente digamos es justo tener un laudo favorable o no respecto de los reclamos que la empresa está haciendo en el CIADI entonces ahí es es como que no hay y en eso las investigaciones que realicen y que sigo realizando en la universidad tiene que ver con eso o sea hace falta un entrecruzamiento entre lo que son los derechos humanos y específicamente el derecho humano al agua con este sistema de protección de inversiones y en eso hay un giro bastante interesante porque no hay digamos en materia de derechos humanos no hay demasiada discusión de que la protección de los derechos humanos en el derecho internacional tiene un rango erga omnes o sea son obligaciones con efecto erga omnes es decir de toda la comunidad internacional para obligar a toda la comunidad internacional en ese sentido implican una prioridad en el cumplimiento respecto de otras obligaciones por parte del Estado entonces si el Estado tiene que verse en la situación de garantizar el derecho humano al agua cantidad y calidad de agua potable a su población y proteger la propiedad de la inversión extranjera privada en el territorio ahí hay un orden de prioridad que se fija en el valor de los derechos humanos primero sobre el valor de la propiedad del particular después incluso y en esto yo también trato de polemizar o sea lo hemos expuesto a nivel internacional incluso en centros de investigación en Max Planck en Alemania donde tuve la oportunidad de tener un debate muy rico y muy interesante respecto de del grado imperativo que pueden llegar a tener o no los derechos humanos en el derecho internacional general en el derecho internacional hay dos tipos de jerarquías de normas las que son llamadas de Hughes Coggins que son normas imperativas es decir o sea vinculantes obligatorias y absolutamente o sea que imperan dentro del mundo del derecho y las dispositivas en donde los Estados pueden incluir o no dentro de sus regulaciones con otros Estados no hay un consenso respecto todavía al día de hoy respecto de que los derechos humanos en su conjunto sean una norma imperativa y eso es precisamente con lo cual yo entro en polémica por lo menos entiendo que aquellas normas en las cuales que sean normas de derechos humanos en las cuales lo que se trata de evidenciar y de prevalecer es la existencia misma de la especie humana como puede ser el derecho humano al agua o sea ahí no hay posibilidad de disponer de esas normas o sea de tratar de incluirlas o no de acuerdo a la regulación conveniente por parte del Estado o sea me parece que tienen que ser imperativas ¿por qué? porque si no hay especie humana o sea no hay posibilidad ni de inversiones ni de mercado ni de servicios ni de absolutamente nada entonces el efecto y es precisamente por eso por estas cuestiones que resulta polémico el efecto que tienen las normas de Yuskogens es decir las normas imperativas en el derecho internacional es que al ser imperativas implican nulidad respecto de cualquier otra norma que pueda estar contraria a esa norma que es considerada imperativa y ahí es donde la cosa resulta más interesante porque si nosotros lo que tenemos es un problema de entrecruzamiento entre el derecho humano al agua y el derecho de las inversiones de la protección de las inversiones y el derecho de las inversiones puede servir de plataforma que garantice cierta violación del derecho humano al agua como por ejemplo darle a la empresa la posibilidad de que aumente el nivel tarifario X cantidad de por ciento impagable para el resto de la población lo cual restringe la posibilidad de poder acceder y poder hacer cumplir el derecho humano al agua entonces ahí como que se están invirtiendo un poco las reglas de derecho o sea en ese sentido me parece que hace falta no incluir temas de derechos humanos en los tratados de inversión sino adecuar los tratados de inversión a la nómina de obligaciones y de tratados internacionales que ya existen en materia de derechos humanos porque ya hay entonces ahí es donde es necesario digamos trazar una línea y tratar de aunar esfuerzos en que todo este sistema legal que protege las inversiones y que los inversionistas pueden tener muchos motivos como para reclamar ese tipo de protección pero que ese tipo que funciona de obligaciones legales que funciona de manera paralela hasta el día de hoy tenga que encuadrarse o sea tenga que enmarcarse dentro del sistema internacionalmente vigente en materia de derechos humanos porque son la base de la convivencia de la comunidad internacional entonces ahí es donde me parece que hace falta un giro importante como para enmarcar encuadrar todas estas obligaciones en materia de inversiones dentro de lo que ya los derechos humanos obligan a todos los estados de la comunidad internacional